Mayoral Mayoral Esa negra no quiere que yo vaya a bailar Mayoral Mayoral Esa negra no quiere que yo vaya a gozar Ella no quiere que yo me vaya Porque dice que me voy a enamorar Mayoral Mayoral Aunque no quiera yo me voy a cumbancho Ay que mujerecita Me ha tocado a mí Que por nada quiere Que yo sea feliz Está tan celosa Desde que yo empecé a cantar Que no abren la boca Nada más que para pelear Cuando yo le digo Que voy a salir Hasta los amigos Se tienen que ir Hay coge maceta El perro El gato Y todo a la vez Y por muchos días No hay quien pueda tomar café No sé cómo diablo Alguien le sopló Que me vio con Margie Juntito los dos El día de mi santo Porque Margie nos visitó Rompió todos los discos En que estaba cantando yo Ah 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 ¡Gracias! 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 Esperanza inútil, si ves que me engañó ¿Por qué no te mueres, por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, flor de desconsuelo ¿Por qué no te mueres en mi corazón? ¡Gracias! Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Perdón Tu cariño y tu amado Ángel adorado Dame tu perdón Amar ¿Habrá quien te amare? Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Y el mío Por qué no me angustiño Es que el amor a mi Dios Viva por tu amor Tú sabes que te he faltado Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis ángeles Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis ángeles Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Y eres tan hondo Y eres tan hondo como desees Por qué no parece mi corazón Que aunque me matas Con tus deseos Nunca has podido matar Mi amor Mi amor Sigue riendo De mi cariño Sigue burlándote De mi agonía Que yo te juro Que aquí en la tierra Allá en el cielo O donde vaya Tú serás mía Tú serás mío Tú serás mía Tú serás mía Para que veas Cómo te quiero yo a ti, tú serás mía para que veas Cómo te quiero yo a ti, para tratarte como una reina Y que comprendas el mucho tiempo que tú has perdido Cómo te quiero yo a ti, tú serás mía para que veas Cómo te quiero yo a ti, tú serás mía para que veas Cómo te quiero yo a ti Tú serás mía para que veas Cómo te quiero yo a ti Aunque me mates con tus decenas Siempre serás para mí Tú serás mía para que veas Cómo te quiero yo a ti Para tratarte como una reina Y que comprendas el mucho tiempo que tú has perdido Cómo te quiero yo a ti Cómo te quiero yo a ti Cómo te quiero yo a ti Desde que yo te di Te quiero tanto Tanto que ya no puedo Vivir tranquilo Cuando no estoy engañándome contigo Cuando no estoy engañándome contigo O inspirándome contigo Por donde voy Me siento así Como si un algo nuevo Se penetró Se penetró Dentro de mí Se entraña Si esto es amor Por compasión No huyas de mí Dame valor Déjame hablarte Aunque sea por Amor Amor Que si es amor No habrá mentira En mí decir Quiero decir No habrá mentira Cuando te jure amor Desde que yo te vi Te quiero tanto Tanto que ya no puedo Vivir tranquilo Cuando no estoy Cuando no estoy Engañándome contigo O inspirándome contigo Por donde voy Me siento así Como si un algo nuevo Se penetró Dentro de mí Se entraña Si esto es amor Por compasión No huyas de mí Dame valor Déjame hablarte Aunque sea por Favor Que si es amor No habrá mentira En mí decir Quiero decir No habrá mentira Cuando te jure amor No habrá mentira 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 Oye, Pedro Tú sabes lo de Catalina De Catalina La de... Sí, hombre Se casó Ah, qué barbaridad Bueno, tú eres el que sabe bien ¿Quién? Yo Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo Si algo pasó Yo no estaba ahí Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, y algo pasó, yo no estaba ahí Se han regado las proclamas, mañana te va a casar, Catalina que es la dama más graciosa del sol El novio de Catalina, que es el mismo que yo vi, parece que no es mentira lo que dicen por ahí Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí Yo no estaba ahí, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí Se casó ayer Catalina, y por lo que he visto yo, amaneció tan tranquila, como si nada pasó La gente que es bochinchera, la gente que es bochinchera, hoy dicen de vacilón Que el novio es quien tiene ojera, si no sale ni al balcón Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí Amor, cuando tú sientas amor Verás color rosas los colores Adorás piel en todos los sabores Y amor en todo lo que es amor Amor es el milagro de la vida La única magnífica emoción Amor es el milagro de la vida Amor es lo que siento yo en el alamor Y llena de ansiedad mi corazón Amor yo te profeso por endamada A ti árdate de mí Dame tu amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo sentir en mi pecho Deja que siga creyendo Que a mí solo solito querrás Yo sé que es toda ilusión Yo sé que nada es verdad Y aún el cielo me da Con tu finida pasión En tus frases melodiosas Hay promesas tan gloriosas Miénteme, miénteme siempre No quiebres mis ilusiones No sostén a mis pasiones Miénteme, miénteme amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que es toda ilusión Yo sé que nada es verdad Y aún el cielo me da Con tu finida pasión En tus frases melodiosas Hay promesas tan gloriosas Miénteme, miénteme siempre No quiebres No quiebres mis ilusiones No sostén a mis pasiones Miénteme, miénteme amor Poco a poco se fue haciendo Como aliento Como alma de mi alma Como aliento de mi aliento Como sangre de mi sangre Y por eso Cuando ella me dijo adiós Fue como un desgarramiento Del más terrible dolor Un frío como de muerte Se apoderó de mi cuerpo Se me nublaron los ojos Alma y corazón adentro Yo creí que me moría Pues me llegaba Pues me llegaba hasta el hueso Aquel terrible dolor De aquel horrible momento En que ella me dijo adiós Adiós, adiós Poco a poco se fue haciendo Como alma de mi alma Como aliento de mi aliento Como sangre de mi sangre Y por eso Cuando ella me dijo adiós Fue como un desgarramiento Del más terrible dolor Un frío como de muerte Un frío como de muerte Se apoderó de mi cuerpo Se me nublaron los ojos Alma y corazón adentro Yo creí que me moría Pues me llegaba hasta el hueso Aquel terrible dolor De aquel horrible momento En que ella me dijo adiós Adiós, adiós Adiós Vengo a decirle adiós A los muchachos Porque pronto me voy Para la guerra Que aunque vaya a pelear En otra tierra Voy a salvar mi derecho Mi patria y mi fe Ya yo me despedí De mi adorada Y le pedí por Dios Que nunca llore Que recuerde por siempre Para mis amores Que yo de ella Nunca veo la vida Ahora Solo me parece el alma Y me condena Y me condena Que dejo tan solita Mi mamá Mi pobre madrecita Que es tan vieja Quien en mi amor Quien en mi ausencia La recordará Quien me le hará un favor Si necesita Quien la socorrerá Si se enfermará Quien le hablará Quien le hablará Si ella se muere Quien pondrá una flor En su sepultura Quien se condolerá De mi amargura Si yo vuelvo Y no encuentro a mi mamá La sensitivity Quien le hablará Me ..." Quien, mi mamá Quien le hablará La东西 Quien le hablará ¡Suscríbete! 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 Echa pa'lante, cobarde, ay, que no puedo, que no puedo Echa pa'lante, cobarde, ay, que me duele la rodilla, que me ha roto una costilla Echa pa'lante, cobarde, que me llenen sin sentido, que los dientes yo he perdido Que me duele la cabeza y mi madre, ay, cuando llegará la policía Echa pa'lante, cobarde Echa pa'lante, cobarde Echa pa'lante, cobarde Echa pa'lante, cobarde Cuando llegará la policía Echa pa'lante, cobarde